Yo implanté los remakes Que lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás este engaño no te amó de verdad Fue una aventura, juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Y tal vez es mejor que no me ames más Este corazón no tiene más que dar Ha habido tanto dolor, tanta traición, humillación Y quizás un día yo podré amar Tener el corazón sin pensar Pero por ahora perdóname La misma no puedo usar Quizás tu amor hasta que no debiste Amar con más que una decisión fatal Que lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás este engaño no te amó de verdad Fue una aventura, juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Dicen que es cosa de tontos Enamorarse Tener sentimientos Amar solo es cosa de un beso Ya nadie se promete más allá del tiempo Nadie cree en lo Perdóname Perdóname La misma yo no puedo ser Y quizás un día Yo podré amar Y olvidar El daño que me hicieron fue mal No, no puedo, no puedo Sé la misma Sé la misma Y al ser Quizás jamás te quiero Debo usar Amar con más que una decisión fatal Que lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás el te engaño no te amó de verdad Con la aventura no hay nada No, no puedo, no puedo No, no puedo ser esa No, no, no Sabiendo que no hay nada Ya no quiero discutir Para que seguir Tratando con la ilusión Fíjate un día me creerás como yo quiero Pero soy un hijo No, no, no Ya no buscas venganza Yo en ti busco sueño Soy mi movimiento Entonces que hacemos Tantas dudas Y tan pocas respuestas Este remix va para toda la persona Que se ha equivocado a la mano De parte de Baby N El que implantó los remixes Tony Dice Carolina Y en el beat A&X Simplemente Los mejores